No, somos todos muy compinches, la verdad que uno establece distintas complicidades. La complicidad que tengo con las chicas es diferente a la que tengo con Dadi o a la que tengo con mi hija, pero todos somos buenos compañeros y establecemos las complicidades necesarias como para llevar adelante el trabajo. Yo trabajo casi todo, es con el personaje de mi mamá y con el de Dadi, y la verdad es que, bueno, y Vale, Lois también, la verdad es que con ellos tres me llevo increíble, con las chicas también, pero casi lo grabo. Pero es un elenco súper amigable y muy buen compongan los compañeros. Y yo me encuentro ahí alineada con el Tano, ¿no? Y aparte con Dadi me llevo bomba. No sé, qué sé yo, no puedo elegir a uno, es horrible elegir a uno solo. Ay, pero puede ser un poco varios, y Vivian Escaver y Carla Peterson. Tano. Me llevo muy bien con Rafa Ferro, con todos. Yo muy bien, pero yo me llevo muy bien con Rafa Ferro. Con Carla hemos grabado ya tres, cuatro programas, entonces ya somos como familia. Ajá que es un compañerazo, Dan es un divino, Vivian es lo más, es como todos son muy buena onda, todos dejan que el otro haga, nadie es celoso, todos aplaudan cuando el otro, viste, hace cosas, es como que no hay ningún tipo de rivalidad así, está muy bueno. Tengo a todos mis amigotes de la aerolínea que son muy divertidos, Rafa, bueno con Rafa yo trabajo hace un montón, me encanta, y a Jaka lo conocí acá también, los dos muchachotes que trabajan conmigo, este, bueno, Dan me hace reír mucho, Vivian, y con las chicas todas también, ¿cuántos? Ni loca, no digo nada, no sé, no, ninguno que grabe conmigo no hay ninguno que se olvide de letras, en general, las chicas saben, con el doctor Müller también tenemos como, cada tanto tenemos nuestra racha que yo me olvido, que se olvida, pero no, no, no hay mucho olvido de letras, si por ahí hay algún furcio que te trabas o que en la discusión sale como, pero no, no, no hay muy olvidadizos, yo a veces me tildo, pero no es que me, tengo facilidad para acordármela, pero viste cuando estás quemado, que ya, no enraje, que digo al principio, ay, para qué, cómo dices, cómo no es la frase, si, perfecto, ay, para, 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 decime, decime cómo no es la frase, cuatro veces seguidas que digo, no, me da hasta vergüenza preguntar, pero bueno, son cosas que pasan. La que más sabe la letra es, eh, Galeria Lois, sin lugar a dudas. ¿Y quién menos la sabe? Yo, después de mí, somos muy desconcentros, la aerolínea es desconcentrada, te digo que nos empezamos a reír, a hacer de estupideces y a veces nos tengo que, chicos, pónganse las pilas, bueno, pero así, nos vamos empujando, sosteniendo entre nosotros también. Bueno, todos, todos, cada día redondeamos, así que, este, en ese sentido, todos. Ay, no sé, son todos tan buenos, tan buenos, tan profesionales. Yo, yo soy el que más me ha oído la letra, pero las estudiamos acá con los apuntadores, con los chicos y, digamos, también nos gusta mucho improvisar, improvisamos bastante sobre lo que tenemos y eso es lo que le da más vida y más cuerpo al personaje, está bueno. No, no, pero, no, de nuestro equipo nadie, porque también improvisamos mucho, entonces es como que ahí vamos y vemos que dice uno que dice el otro y, de acuerdo a lo que hay que hacer, ahí metemos letras acá, mucho que sé. ¡No, a lo de ahí! ¡No! 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 ¡No!